¿Le han pedido esa combinación? No, es la primera vez ¿Antes vendían esta combinación? ¿En serio? ¿Antes lo vendían? Vamos a darle un... Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer este video Que es bastante interesante El cual se trata de pedir Combinaciones extrañas en este restaurante Que vamos a ir, McDonald's La vieja confiable, espero que les guste Vamos a estar pidiendo cosas extrañas Combinaciones que ellos nunca antes habían escuchado O al menos eso les voy a preguntar Oye, ¿te han pedido esa combinación? Entonces ellos me van a responder si sí o no Y también de este video sacar buenas combinaciones O combinaciones extrañas que uno nunca había probado Pero pues que les gusta Vamos a ver si encontramos alguno rico Extraño, rico, ¿saben? Y este video fue inspirado por el canal Bruno y Joel Muchas gracias por pues darme esta inspiración De hacer este video Ellos hacen unos videos tan chivas En serio, yo me río demasiado al ver sus videos Así que pues si estás viendo este video Te mando un fuerte abrazo Les mando un fuerte abrazo Porque son dos personas Vamos a hacerle Empecemos con ir a McDonald's Pues para todas aquellas personas que no me conozcan Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto Yo soy Chiqui Chen Y este canal es Coco Chiqui Muchas gracias por darle click a este video Y también te invito a que te suscribas Ahí abajo en ese botón rojito Darle like a este video De verdad, si te gustó este video Dale like Y yo solo voy a estar leyendo comentarios positivos Y comentarios muy buenos Y comentarios llenos de energía, ¿saben? Porque a mí me encanta llenarme de energía Te doy 10 segundos para que te suscribas Y en eso voy a picarme los mocos No, tira Sigamos con el video Vean que hay un montón de carros, amigos Uy, por Dios Yo creo que es la actitud de Champions Que está haciendo que estas personas vayan a McDonald's Primera vez que veo un McDonald's tan lleno Estoy experimentando este momento De lo que es hacer fila en un drive-thru Y ser una vaga Y no ir A pedir Caminando Y ahorita tengo un poco de miedo Mientras estoy haciendo fila Porque estaba analizando Como voy a pedir una orden extraña Un poco rara para Bueno, un poco rara Muy rara para ellos Que yo creo que nadie lo había pedido Fijo, van a estar súper estresados Que van a decir Oye tú ¿Por qué estás pidiendo esas cosas? Sabiendo que hay demasiada gente Estás haciendo mi día una pesadilla Fijo, van a pensar eso Entonces Hay que ver la Champions ahorita Pero esta fila no avanza Hagamos uno de esos montajes Mientras espero Y vamos a hacer el ridículo Si no sabías Bienvenidos a mi canal Me encanta ser personas Pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Oye, oye, oye Hola, buenas tardes Hola, buenas ¿Me podrías dar unas papas pequeñas? Pero le podrías echar el sirope de chocolate Que ustedes tienen para los helados Claro que sí Está bien Pero encima Encima de las papas Como Sí, encima Ajá Sí, solamente ¿Solarmente? Sí Sí, que usted se avanza con 690 Perdón Gracias Con gusto Este drive-thru es tan pequeño Que no me acostumbro O cheque ¿No sabes manejar o qué? Bueno, 690 Está muy bien Está baratillo Y las personas Que están ahí Como atrás de mí Tienen las ventanas abiertas Escucharon mi orden Seguro Muy probable Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Es fet? Por dicho, todo bien ¿Qué dicho? Voy, voy, voy Ya alguien había pedido eso ¿Ah? ¿Alguien había pedido esa orden? Eh, las papas Con chocolate No, sería usted Primera vez No sabía que se podía echar Chocolate Tiene que probarla Tiene que probarla Es mi adicción Que tengas una experiencia Yo te voy a entregarla Gracias Bueno, muchas gracias Hasta luego Como ustedes vieron Es algo nuevo, eh Que ellos están experimentando Bueno, la muchacha es súper linda Es la misma muchacha Que apareció en mi video anterior Por si no la has visto Te lo dijo aquí Para que lo vayas a ver Después de ver este video Ya estoy viendo la final de la Champions Solo seis minutos, amigos O sea, yo tengo que correr así rápido Para ir a ver la Champions Porque pues si no sabes Yo soy muy adicta al fútbol Pues me encanta mucho, eh Si vos sos futbolero o futbolera Comenta abajo Tu equipo favorito Las órdenes están saliendo súper rápidas, eh Entonces los carros están fluyendo Fluye, que fluye, que fluye Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ya les traigo el orden Gracias Hola Hola Aquí está Sí Gracias Tiene mucho chocolate ¿Cómo? Tiene chocolate Chocolate? ¿Más papas? Ah, sí Es que yo le dije que le echaras sirop de chocolate Y se lo cobraron el extra No sé ¿Se le cobró el extra de chocolate a la muchacha? A las papas ¿Cuánto suele el extra de chocolate? Serían $190 Ah, bueno Ya se lo he $190, eh Adicional Ah, bueno Gracias Esto no es lo que yo dije Ok, aquí hay carros locos por todos lados Los carritos locos, locos, locos Está muy peligroso Nos vemos Amigos, estoy decepcionada ¿Cómo me van a dar esto así, eh? Yo creí que era un drizzle en las papitas, ¿sabes? Así me dieron las papas Yo creí que esto iba a estar lleno de chocolate Pero por dicha que pregunté, ¿verdad? Nuestra primera impresión de esta primera vez El McDonald's no ha cumplido nuestras expectativas, eh Muy mal, McDonald's Muy mal Y pues, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos como dip o se lo echamos? Vamos a hacerlo de las dos maneras Está bien Uy, eso está calentito Eso es lo bueno Muy bien Papas calentitas Ahí te lo acepto Pero te bajé puntos Por No hacer la orden que yo quería, eh Chocolatinho Un sentimiento Aquí Hacer el dip dip Es algo extraño No sé, amigos Es algo Un sabor extraño Lo puedo comer Porque no sabe mal Pero es un sabor extraño, eh Yo tratando de averiguar el sabor Es como que al principio Sabe muy rico Pero al final Te quedas con el sabor a papa Entonces, ¿cuánto le daré? O sea, no es como que Ay, no me lo como ¿Ves que estoy comiendo? Me gusta Es como Está bien Está bien, pero La verdad es que le doy un pontaje de siete O sea, es como algo que Puedes comer Pero no Es como ¿Me entienden? Oh my god Gol de Liverpool A los seis minutos ¿Qué es esto? Hola, amigos Ahorita estamos cambiando Con la calidad del celular Pero en unos segundos Volvemos con la cámara Bueno, les quiero comentar Que ahorita aquí tengo Una pizza Entonces Esa cosa Entonces lo que vamos a hacer Es combinarlo con este chocolate A ver qué tal sabe Porque yo he visto Que mucha gente le gusta Como pizza con chocolate Probemos Vamos a echarle un poquillo So caliente No, la verdad es que prefiero Mi pizza Sin chocolate Solo si es como un postre Con queso Y toda esta vaina de pollo Y con chocolate No, no, no No, por favor Y amigos Los invito para que vayan A mi otro canal Les voy a dejar el link Abajo Para que vayan a ver los videos Porque estoy subiendo Vlogs Unos tipos de videos Bastante chéveres ¿Sabes? Unos tipos de videos Que a mi me encantan Y a mi me apasionan Porque yo en realidad Amo hacer vlogs Y si no sabías Pues te dejo el link Ahí abajo Para que le des like Y le digas como Oye, yo vengo de tu video Entonces yo ahí Te voy a dar Muchos abrazos Muchos besitos ¿Sabes? Amigos Ya estamos aquí En la fila de McDonald's Pero pues ¿Qué es esto? Que todo el mundo Quiere McDonald's El día de hoy Tengo tres carros adelante Y pues hay uno Atrás Todos quieren McDonald's Uy, hay una hamburguesa Que es como Signature collections Bike McDonald's Hongos deluxe ¿A quién le gusta el hongo? A mí ¿Qué era lo que iba a pedir? Ya, ya recordé Hola, buenas Hola, buenas Ustedes tienen McNuggets Por favor Sí, te ofrezco De 10 o de 4 unidades De 4 unidades Pero ¿Con qué salsa viene? Puede ser Lo que sería Barbacoa Que dulce O mozzarella ¿Vos tenés Con queso cheddar? Sí, te lo puedo agregar 300 colones adicionales Ok, pero ¿Me los puedes bañar En queso cheddar? ¿Puedo juntar, por favor? La sartita iría aparte Ah, ¿no se puede juntar? No, señorita Ah, bueno Entonces está bien Ok, ¿alguna otra cosita, señorita? Solamente Por el momento Ok, mira Entonces sería un total De 990 En la fe de tu semana Gracias Un bruto Les quiero decir Que tengo demasiado tiempo De comer chicken nuggets Pero Porque había visto Un documental Y me daba un poco De cosita Pero bueno Por este video Vamos a probar Vamos a comer chicken nuggets Con queso cheddar Yo les dije Que esto es por el momento Porque ustedes saben Que voy a volver Ahorita vamos a volver De nuevo A ver qué nos dicen Hay demasiada gente En McDonald's No había presenciado Esto Es que hoy es un día histórico Que ha ganado Liverpool Y pues Hola, buenas ¿Le han pedido Esa combinación? No, es la primera vez Ah, bueno Sí, por eso yo me quedé Así como Un poquillo especial Bueno, aquí dice McDonald's 4 Salsa queso Dólar, dólar Y una mostaza Esa salsa de queso Me costó La mitad De lo que me costó Los McDonald's Me encantaría Mandarle saluditos A esta persona Que por aquí Muchas gracias Te mando un besote Y un abrazo Gracias por tu apoyo Por tu repollo El video pasado No sé Yo dije como cabbage Que era repollo Pero no lo es Y luego me acordé Que cuando estaba En la escuela Mi profe de inglés Me decía Bueno, repollo Se dice Red chicken Atrás están Dos mujeres Dos mujeres Un camino Bueno, atrás están dos mujeres Que me están volviendo a ver Porque ellos ven que Yo estoy yendo en el retrovisor Y ellos me están viendo ¿Me entienden? Y luego se están hablando Entre ellos Y es como Ella pidió Chicken nuggets Con queso cheddar Eso es raro, ¿no? Yo creo que mucha gente Hace esa combinación ¿Cierto? Díganme combinaciones extrañas De comidas Que ustedes hacen, amigos Para poder hacer un video De esos Y ver qué tal Si me gusta o no me gusta Bueno, pero es que El carro de adelante Como que Está tocando demasiado El espejo retrovisor Y creo que me está viendo ¿Qué me estáis viendo? Call me, maybe No, no, no Buenas tardes Hola, buenas Hola, gracias Que la grabes Aquí está la salsa de queso Salsa de queso, sí Ah, bueno, muchas gracias Hasta luego Chao Cierra la ventana Cheque que hay mucha gente Que me está viendo Oh, también me dieron Salsa de barbacoa Muchas gracias Bueno, yo soy una De esas que huele todo ¿Quién de ustedes Es así? Levanten la mano Por favor Mmm, huele Huele rico, amigos Vean Mis cuatro nuggets Con salsa De queso Hay un niño ahí ¿Lo ven? Con queso cheddar ¿Estás bien, hermano? Está montando el carro Pobre carro La niña también ¿Qué es eso? Es algo que hacen hoy en día Ja, 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 ja Mala mantequilla Oh, are you good, bro? El papá ya lo regañó Le dice Que se vale Que se baje, Julián O sea, en cualquier momento Veo que la puerta De él ¡Pam! Contra mi carro Bueno, no Gracias a Dios No Aquí está bañado En queso cheddar Ey, está frío Me gusta Casi sabe como a nachos Yo recuerdo que los chicken nuggets No eran así Eran como café Y más largo ¿Cierto? Wow, qué pequeños Se han vuelto, eh Wow, amigos Me ha gustado bastante Bueno, a mí me encanta El queso cheddar Y me encantan los nachos Entonces la verdad Es que les recomiendo Esta combinación Está bastante buena Yo te doy un 8 de 10 Está rico 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 Que está rico Yo te doy un 8 de 10 Amigos, se los recomiendo Para cuando ustedes Vengan a McDonald's Vayan a pidan No, yo no quiero Otro tipo de salsa Que no sea queso cheddar ¿Sabes? Así que dame queso cheddar Sí o sí Ok Vamos a ver Si pueden hacer Esta otra combinación Hola, buenas Buenas Me puedes dar Un helado Pero Así en vasito Sería un sundae Ajá Pero sin sirope Ok, mira Todo este cobro Con certeza Que el cual le tengo 90 y no le echamos El topping Está bien Y también En eso le puedes poner Un apple pie Por favor O un pastelito de manzana Ajá Encima Por favor Se lo vendería No me lo podría echar No No se puede No Ok, entonces me das El sundae ese Y el apple pie Ok, ¿Alguna otra cosita? Solamente Ok, mira Entonces sería Un total de 10.540 La primera tela ¿De cuánto? 10.000 Perdón 10.540 Ok, muchas gracias Yo tratando de hacer otra voz Hola Hola Gracias ¿Sí, Topi? Ah, sí Es que yo quería que me pusiera esto Me pusiera el pie En el helado Pero el muchacho me dijo Que no se puede Es que antes sí se vendía así Pero ahorita ya no podemos manipular alimentos así Ah, ¿En serio? Ajá Ah, bueno Muchas gracias A usted Chao Chao Qué persona tan linda No, sea un lindo Si estás viendo este video Muchas gracias por atenderme también, amigo mío Yo he visto un video que era como Yendo 100 veces al mismo McDonald's Pero, o sea Me daría una pena ir 100 veces, amigos No, no podría verle la cara Bueno, aquí hay un bus En medio de la calle Bloqueando la intersección Amigos, si vienen a Costa Rica No les recomiendo que vengan Un primero O un 31 O un 15 De el mes En serio Es lo peor Porque pues Hay pagos Y la gente se vuelve Loca, loquita Loca, loquita Oye, pero Toda la calle No es tuya No No sos el rey palomo Para que estés caminando Con toda la calle Ay, mi Apple Pie Mi Apple Pie Ha llegado Qué rico huele Entonces Como ustedes escucharon en el video El muchacho dijo que Ellos ya les prohibieron manipular los alimentos Bruno y Joel Los que hacen este tipo de videos Creo que lo hacen en Colombia Y pues ahí sí Manipulan los alimentos Bien Aquí en Costa Rica No manipulan los alimentos Yo quería una combinación buena Pero es que ellos no lo hacen Súper cremoso Esto Y él dijo que antes vendían esta combinación En serio Antes lo vendían Vamos a darle un Bite ASMR Como pueden ver Está rico Canela Calentito Y frío Combinación perfecta Es como los Apple Pies Que venden en otros restaurantes Uf, riquísimo Wow Simplemente wow Esto fue la estrella del video Es lo más perfecto que hay En serio Fue la mejor decisión que he hecho Le doy un 10 de 10 En serio Esa es la combinación perfecta De verdad Les recomiendo esto Más que el McNuggets Con queso cheddar En serio Si a ustedes personas Les encanta lo dulce Eso está perfecto O sea Y también personas Que no les gusta mucho lo dulce Eso está muy bien Porque está muy rico Me gusta Uf, uf, uf Y amigos De verdad Muchas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Por unos comentarios Tan hermosos Que yo siempre los veo En serio Y te invito Para que me sigas En mis redes sociales En Instagram Y Y comenta En mi última foto De Instagram Este emoji Y apareces En mi siguiente video Muchas gracias amigos Y ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida Solo hay una Así que vívelo 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 Yo creo que es La actitud De Y pues Estamos así Personalmente hablando Si llegaste hasta A esta parte Del video Comenta Patas de pollo Por favor Yo te voy a dar Muchos corazones De verdad A mí me encantan Esas personas Que comentan así ¿Me entienden? Porque las veces yo les dije Comenta pechuga de pollo Me comentan pechuga de pollo Y yo Ay que hermosos Ustedes son hermosos En serio De esta vez Comenta patas de pollo Porque vamos con las patas de pollo Vamos, vamos, vamos Y Yeehaw ¡Suscríbete!